Música Tengo tamalo y no tengo la brilla Tengo el caballo y no tengo la brilla Saludaré más gusta a la familia Saludaré más gusta a la familia Música Tengo las carpas al gato y una chorta Tengo las carpas al gato y una chorta Saludaré más gusta a la otra vez Saludaré más gusta a la otra vez Saludaré más gusta a la familia Saludaré más gusta a la familia Saludaré más gusta a la familia Y yo no canto más, finché no bebo.